Lo que pasa es que, mire, un plebiscito se tiene que aprobar en el Congreso Nacional, donde no tienen los números ni para elegir fiscal. Segundo, es un gasto millonario. Tercero, estamos hablando de un tema que va a requerir mayoría calificada. Así que yo veo innecesario esto, pudiendo aún en el Congreso Nacional llegar a acuerdos. Diputado, considera que son caprichos de libertad y refundación el hecho de no querer cambiar su fórmula, tomando en cuenta que al postulante Celaya no alcanza esos niveles de consenso. Mire, democracia es respetar la voluntad de las mayorías. En este caso tenemos 74 votos ya como oposición. Entonces, ¿quién debe ceder? Me parece que es el gobierno que debe entender que la candidatura de ellos no ha tomado la fuerza que esperaban y llegar a un acuerdo, un consenso, un diálogo para que podamos tener nuevas autoridades. En este caso es la nómina que ha presentado el Partido Salvador de Honduras la que ha tomado más fuerza. ¿Esperan ustedes que durante esta semana puedan llegar a algo? Pues ojalá que sí, ojalá que el diálogo se retome, que las pláticas se retomen y que podamos darle a Honduras la certidumbre de que va a tener nuevas autoridades.